Música Por volver a sentir, tu cuerpo junto a ti Por sentirte otra vez, entre mis brazos mujer Por sentir tu calor, y el dulce de tu piel Yo daría mi vida, porque no hubieras un día Ay amor, aunque sigo queriendo Porque a ti, me detenece mi vida En tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aún te amo Y hablan un poco de mi Yo te amo, yo quiero decir que te amo No sabes amor, no te extraño Sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Y me da miedo Mi vida la pongo en tus manos Yo pongo mi vida en tus manos Y en cada caricia aún te amo Que hablan un poco en tus manos Yo te amo Yo quiero decir que te amo Yo quiero decir que te amo No sabes amor, no te extraño Yo quiero decir que te amo Y sentirte muy cerca de mi En tus manos Mi vida la pongo en tus manos Quisiera tenerte a mi lado Y hacerte mi amor muy feliz Mi vida te amo Y sentirte muy cerca de mi